Solidaridad internacional con la Revolución Bolivariana Venezuela no es ninguna amenaza sino todo lo contrario una esperanza para América Latina y para el mundo Identificamos en la Revolución Bolivariana una demostración cabal que vale la pena luchar Hoy no es América Latina ni Venezuela quien tiene que aprender de Europa Es Europa quien tiene que aprender de los nuevos fenómenos latinoamericanos Tienes ahora un momento en tus manos que puedes desarrollar para las generaciones futuras Te invito a tomar ese momento y hacer algo más grande que lo has imaginado La verdad es que Venezuela es uno de los lugares que es un símbolo y una esperanza para tantas personas ¡Viva Venezuela y la democracia de Venezuela! Solidaridad internacional con la Revolución Bolivariana